Bueno, pues para esta canción necesitamos que todos echen la mala ahí con la cantada Sí, porque, ¿cuál es una parte que no nos la aprendieron de los muchachos? No sé si ustedes nos van a ayudar un poquito Ahí una parte de la canción donde dice... Dice... Usted tiene que decir ¡Canta! Bien fuerte Y luego vamos a repetir ¡La, la, 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 la! ¡Amigo! Primero es Canta y luego Amigo Entonces todos tienen que irnos a cantar por ahí Vamos conmigo desde aquí en esta llave cuando hicimos la batería ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Amigo! ¡Muchas gracias! El esfuerzo que estamos haciendo, bueno, más los muchachos, no? Ustedes son los egresados Es un esfuerzo grande porque muchos de ellos faltaron el trabajo Hoy están trabajando todos ellos ¡Ehhh! ¡Son un trabajo!